Noticiero, enlace Magazine Informa. Pues sí, pues estamos muy contentos porque nos acabamos de enterar que el tribunal electoral falló a nuestro favor. Nos devuelven la candidatura al quinto distrito. Obviamente se hicieron respetar los derechos políticos electorales consagrados en los tratados internacionales, más allá de las legislaciones locales que son violatorias a los derechos humanos. Estamos muy contentos, por eso estaremos en la boleta sin duda. Y pues bueno, también contentos porque se hizo respetar la voluntad de las personas que sostienen este proyecto. Es un proyecto libre de compromisos de partido, libre de intereses de grupos de poder, poderes fácticos. Y pues estamos muy contentos porque la gente nos ha dado su respuesta y el apoyo desde el periodo de la recolección de firmas. Sin duda, vamos a hacer un proyecto, somos ya un proyecto competitivo y no le tenemos miedo a los partidos políticos ni a los recursos que tienen ellos. Los recursos de nosotros son superiores a los de ellos, que son los recursos humanos y el recurso de la voluntad de la gente. Por eso estamos contentos. Posiblemente vamos a publicar la información completa del tema legal, pero pues bueno, quiero hacer un reconocimiento al licenciado Antonio Bracho, que él operó la estrategia legal y pues obviamente salimos avantes y ganamos en el tribunal. Empezamos, vamos a empezar yo creo que atrás una semana, pero yo creo que esto nos fortalece mucho porque hay mucho ánimo, hay mucha expectativa en la población de vernos en la boleta, de ver proyectos genuinos que mucho le van a abonar y tratar de incidir en que las cosas cambien. No podemos seguir dejándole a Durango que los partidos tengan en sus manos el control de Durango, ya no es posible. Los ciudadanos tenemos que involucrarnos en la cosa pública, en la política. El tribunal otorgó 24 horas al Instituto Electoral y de Participación Ciudadana para otorgarnos el registro, sin embargo, pues bueno, vamos a esperar, yo creo que para mañana, pasado, ya vamos a poder iniciar con todo, obviamente buscando la voluntad de la gente, que ya la tenemos en sí. Ahora está usted bien informado.